Sé que muchos me han contado de lo que fue su tropilla como a caballo que en silla se hablara de su montado pero he considerado escribirle en este día ya que su imagen fue guía de un campo de jinetiada con su mano levantada y una suelta se sabía Capatas de Campo ha sido no solo por ser campero si al estar de tropillero jamás he echado al olvido los episodios vividos a la par del montador como gran conocedor llegó a querer este oficio cuantos fueron sus inicios de gaucho apadrinador Siempre demostró respeto por el jinete y su vida y pa' evitar la caída trató de hacer lo correcto Si el chuzo no estaba quieto lo dejaba bien parado calzándolo al reservado lo largaba sin campana sabiduría paisana que siempre no ha demostrado Lo aprecié más de una vez en esa fiesta campera el parar de una hociquera un caballo así se fue pero la verdad no sé si encontrarán o no así tengo su figura allí entrando a toda carrera y cortando la estribera de un jinete enredado lo brayarde bien montao siempre en la fiesta campera su tropilla en la costera el cual lo ha acompañao quienes están a su lado conocen su camperiada él jamás se guardó nada compartió todo por cierto lo mismo que un libro abierto a su escuela la jineteada cuentan con caballo andaba siendo tal vez un muchacho y que ni le hablen de tacho supo un pingo que pesaba hasta que le den la estaba no lo detendrá a su paso como reboleando el lazo se lo puedo imaginar él bien sabe manejar por la vaquilla en sus brazos tanto empuña una tijera como arregla un yeguarizo y si le hablan de mestizo domaba yeguas polera a las tareas campera siempre de a caballo es es porque llevan su pecho la estampa de los caudillos como zurdo pa'l cuchillo como gaucho muy derecho sabrán sus sabios consejos compartió sin egoímo y es difícil así mismo no se juegue su pellejo más que campero es parejo su aspecto de ser humano orgullo como entrerriano es don Viganón y Oscar difícil de emparejar como gaucho este paisano Hace tiempo que quería escribirte compañero por ser un hombre campero y honrar a la gauchería a los jinetes diría pusiste garra y valor yo que sé de tu labor y he visto en la jinetiada lo que son tus camperiadas paisano apadrinador defendiendo al montador me parece que te viera cuando entras a la carrera voy otro apadrinador se ponen ante el rigor después la ida y el asazo con tal de cerrar el paso que se pare algún vagual de bien más de un festival sacar al jinete en brazos para que no se cayera uno desacomodado llegaste con tu montaudí parando campo afuera medio chau a la clinera al jinete lo sacaste es por eso que rodaste tu pingo se fue de mano por sostener al paisano que en tu brazo agarraste recordá la fiesta aquella al caerse un reservau quedó un jinete colgau como paisa las estrellas si tu pingo no atropella que hubiese sido ese día el público te aplaudía por tan noble camperiada debía la jineteada reconocer tu vaquilla echaste mano al facón con el basto y la encimera cuando en aquella estribera trabó una espuela un garrón viviste la situación con lo que cruzó tu mente y obraste en forma consciente por salvar al montador recuerda padrinador lo que decía la gente aunque del lado de afuera más de un crítico se halla sos uno eres sin meralla que la jineteada diera es por eso que a mi manera hoy te quise describir y me atrevería a pedir paisano apadrinador recuerda este gran favor si me tocara partir cuanto corte mi existencia la vida entre los paisanos sosténganmen con su mano para padrinar mi ausencia que encontraré una carencia tal vez igual o mejor y si un gaucho animador no te menciona algún día es porque no conocía quien sos apadrinador esta es la patria que quiero vestida celeste y blanca esta es la patria que sueño en la larga madrugada cuando se cusa en mi brazo sobre la caja lustrada para engarrarle algún verso al vientre de mi guitarra esta es la patria que quiero la de estirpe solidaria la del saludo a las calles y un futuro de esperanza la del hombre con valores en los bolsillos del alma donde el honesto se ejempla porque la palabra alcanza esta es la patria que quiero al despertar de mañana la mima que vio aquel gringo cuando llegó de su Italia la que libraron los criollos a fuerza de chusa y lanza la que vio nacer mis hijos la que me espera en su extraño esta es la patria que quiero de estampa indoamericana para que no sea tan fácil colonizar a mansal mataros a mis hermanos en la isla olvidada no esperen que yo me rinda a esas crías de piratas esta es la patria que quiero argentina y con agallas que nos regalen lo suyo por la promesa importada por aquello que este suelo cobija bajo su manda por este cielo de estrella tan limpio como su sal mientras tenga algo de fuerza para abrazar mi guitarra difundiré su cultura su identidad desterrada para poder algún día mirarlo bien en la cara y decirle a mis cachorros que me jugué por su patria que me jugué por su patria en una vaina de cuero en una vaina de cuero pa que bien me la proteja tengo una tijera vieja de mis tiempos de campero marca, ciervo, buen acero son sus criollos hasta vimos y aunque el tiempo y su modismo me dejó a pata en la huella la guardo porque con ella me siento montado lo mismo el recuerdo de un amigo que en mi memoria se queda de un tal victoriano a tierra muy generoso conmigo ella fue un solo testigo cuando una ocasión me dijo por paisano y por prolijo es tuya esta pertenencia ya que sos en mi querencia como uno más de mis hijos se habré con pomar mi ironio con su filo como aceite cuanto era pa mi un deleite prolijarme en carrones a los crudos y marrones que no conocían bozal tras la rodada de un pial al entrar de mi tijera se quedaba la clinera como alfombra como alfombra en el corral y que decir del picaso que cuando novio montaba y antes de salir le echaba un retoque por si acaso y al verme cruzar al paso más de una moza pueblera supo decir salamera aunque con cierta vergüenza con gusto daría mis trenzas pa'l filo de esas tijeras y una vuelta que la mala me había chupao como anguila ha noticiado de una gila allá en los tancias en los talas allí con rito barcala me dio trabajo consciente donde el tiempo insuficiente terminé y eché el regreso con ciento setenta pesos y un capón de cuatro dientes hoy que de viejo me agacho como ladrón de zapallo y no tengo ni un caballo pa' florearme en un penacho vuelta vuelta me despacho como muchacho bandido y a la vieja en un descuido aunque por irse retoba le suelo le suelo tú usar la escoba para escucharlo el sonido que no 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 quiso entre ríos encantó florecer Entre los verdes ausé del Paraná Y el mes de julio algo iba a suceder Cuando del vientre naciera este cantar Ojitos tiernos y quién iba a pensar De que su llanto es Jorgeo de Zorzal Y San Benito su pueblo protector Nace un gauchito paisano y buen cantor Primer juguete guitarra la tomó Como un mensaje que Dios mismo le da Y con un pájaro campana que sonó Y un tape viejo que aconsejando está Te preguntaron qué es lo que quieres ser Desde un principio dijiste payador Y es una meta que te vimos pasar Y se estremecen si te escuchas cantor Entre el río pago flor Tiene al niño payador Entre el río pago flor En tono de mi menor Entre el río pago flor Tiene al niño payador Entre el río pago flor Entre el río pago flor En tono de mi menor Si el tiempo pasa la gente te dirá Yo te conozco de niño son Juan Cruz De mil payadas también se acordarán Tu adolescencia también tu juventud Y cuando veas a un viejo con bastón Que balbucea una décima al pasar Dirá ese viejo un día no topé Guitarra en mano lo fui a contrapuntear Penetra un canto cuchilla de Montiel De mate amargo de río Paraná Sos el orgullo dulce como la miel No sos promesas, ya sos la realidad Porque estas letras nacieron para ustedes Con el cariño fraterno y el amor Sos entrerriano a todos les contaré Sos Juan Crumer, lo gauchito y buen cantor Entre el río pago flor Tiene al niño payador Entre el río pago flor En tono de mi menor Entre el río pago flor Tiene al niño payador Entre el río pago flor En tono de mi menor A la estancia en la embrujada Después que murió el patrón Un día llegó el camión a cargar la caballada El viejo Zenón Almada Que fue antiguo domador De los domados lo mejor Le mandan al sacrificio Y tanto año de oficio Sanayde le da valor Zaino Moro y Azulejo Gatiahubayo y Gargantilla Reliquia, desatropilla Todo domao por el viejo Fueron al tacho, canoejo Mejor dicho al matadero Fue pucha los herederos Van vendiendo de a poco Lo que no hacía ni loco El finao Juan Cruz Lucero Como añorando el pasado Después que se fue el camión En la puerta de un galpón Quedó un cencerro colgado Por allá adentro un recao Entre bozales y cuero Tan solo quedó el nochero Que es por de carnavo y viejo Dijo el comprador Lo dejo No sirve pa'l matadero El nochero bichoqueando Se llegó hasta la alambrada Y de cabeza levantada Quedó a lo lejos mirando Relinchó medio escarbando En un rincón del potrero Pero como era el nochero En su instinto en animal Salió pa'l trote Pa'l corral albolotando los teros Divisó la polvadera Que a lo lejos se perdía Llegándolo de su cría En un viaje sin frontera Para ofrente a la tranquera Quedó un instante sumido Y cuánto la noche se hizo En aquel corral oscura Queda quieta su figura Como clavado en el piso Al otro día temprano Está de nuevo encillado Aunque anda despistado De las patas y de las manos Hasta que viejo y tubiano Se muera allí donde acampa Yo les pido por su estampa Que fue un pingo muy parejo Cuando esté bichoco y viejo Dejen que muera En la pampa Estuve en senda y planiza El año en que fui puestero Un perro criollón y overo Con manchas negras y ceniza Hacienda, espuma y brisa Campo grande y de esos laos Me vieron con el alau Y al ir la tarde muriendo Me parece estarlo viendo Que duerme junto el recao Me lo dejó un tal marcelo Que se fue a la concreción Mal tratado sin condición Y disparador al vuelo La verdad me vino al pelo Ya que perro no tenía Y al preguntarle un día ¿Cómo se llama el cachorro? Me contestó sin engorro Yo lo llamo longanía Pues desde entonces quisiera Describirlo sin atajo Que aprendió solo el trabajo De cien camperas Tarea Ovejas, vaca, mañera Con él la riaba igual Y embretando en un corral Como otro se defendió Y yo creo que murió Sin morder un animal Vieron que perro de aguante De garra y de voluntad Fue lo mismo Arriaba atrás Como atajaba adelante Y en esa lucha constante De esquina, baño y juntada Hasta dos horas pasaba Sobre el campo que en árbolo Lo he sabido dejar solo Con las ovejas rodeadas De día muy mansejón De noche alerta en el rancho Bastante bueno pa'l chancho Pero mejor para el león Y si yo en un redomón Salía medio asustao Me iba siguiendo alejao Como un gaucho lo detaco Jamás me asusto un macaco Pucha que perro educado De pelo corto y overo Astuto, fiel y entendido Nunca otro perro he tenido Como ese compañero Esto lo entiende un campero No el pueblo que a diario veo Y pienso en mi bordoneo Al arriar mi decimal Que habrá cien perro igual Pero mejor no lo creo Golpearon la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Y el pibe corriendo Con toda su sustancia Al perrito blanco Sin querer pisó Mamita, mamita Se acercó gritando La madre extrañada Dejó al piletón Y el pibe le dijo Riendo y llorando El club me ha mandado Hoy la citación Mamita querida Ganar dinero Seré un baldomero Un martín Un bolle Dicen los muchachos Del oeste argentino Que tengo más tiro Que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo Cuanto es en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Después en primera Yo sé que me espera La consagración Dormía el muchacho Y tuvo esa noche El sueño más lindo Que pudo tener El estadio lleno Glorioso domingo Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Y están cero a cero Tomó la pelota Sereno en su acción Gambeteando a todos Se enfrentó al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador Aunque parezca una broma Y exageren lo modimo La verdad que no es lo mismo La jineteada y la goma Al salto de la maroma Se le ha perdido el respeto De lo primero es correcto Porque la doma es castiza En tiempo de rienda lisa Y del recado completo Una cosa es amansar Con paciencia y con cautela Que no se usa en la escuela Como el que va a jinetear Debe saber palentear Sin jugarreta ni trampa Y la madrina donde acampa Que obedezca en el cencerro Ya lo dijo Martín Fierro Como domaban los pampas El domar es una ciencia Que tiene muchos milenios Pero el hombre de mal ingenio Puede perder la paciencia Porque el tiempo es evidencia Que el rigor no es pa' domar Y si se llega a enojar Lo sabe bien la campaña Que un yeguarizo con maña No es desconfianza pa' andar Yo pienso que el domador El que mi rima evoco El que bueno agarra poco Pa' trabajar lo mejor El que es un conocedor Jamás le entrega un sotreta Y si hay una jugarreta Adivina cuando un potro Lo mira sobre lo otro Sabe que es medio trompeta Aunque esté manso de abajo El saberlo es oportuno Que siempre le salga alguno Que le dé mayor trabajo De piruetas un destaco Tendrá que hacer con prudencia Supo tomar con paciencia El viejo recero de antes Con la madrina delante Y lejos de las gerencias Yo he visto buena tropilla Como he visto un zancochao Que para en el alambrao Cuando le hace carretilla La doma no es tan sencilla Por diferentes razones Y el que tiene condiciones Sabe cuánto hay que enfrenar Porque en cuestión de domar También andan los chambones Tengo el agrado señor De mirarme en este espejo De un paisano muy parejo Que ha nacido payador Del arte conocedor Por esas cosas le dio Cuántos consejos me dio Este gaucho macanudo Y cantando los saludos Amigo Aníbal Galó Bueno mi querido amigo Ya que un saludo me deja Vaya parando la oreja Pa' que escuche lo que digo No precisamos testigo Pa' aclarar este concepto Y como abuelo al respeto De ser persona sencilla Le voy a prestar mis rodillas Para que se siente nieto Viejo le voy a preguntar Ya que es un conocedor Del arte del payador Si me puede contestar Una vez supe escuchar Andando en otros lugares En los más grandes altares Para defender lo nuestro De que estuvo por maestro Al indio Juan Carlos Várez El indio fue para mí Como una estrella de guía Donde lleno de alegría Cuántos momentos viví En isla de Liriquí Donde a cantar comencé Y Várez me tenía fe Por ser de sus mismas estillas Y por eso en sus rodillas Yo como vos me senté Sabe su respuesta abuelo Me deja más que contento Por tener el fundamento De este patriótico suelo Y las canas de sus pelos Serán recuerdos que anida Donde sé que una guarida Está junta con los recuerdos Y donde en un trote lerdo Va acompañando la vida No conocí pichoncito En esos lejanos días De la mano de María Venían de San Benito Junto con sus hermanitos Llegaron a mi ranchada Después a la jineteada Lleno de amor y de luz Y va creciendo Juan Cruz Y hoy estamos en la payada Le debo tanto a mi madre Que nunca le pagaré Pero no me olvidaré Lo que le debo a mi padre No quiero que se haga tarde Para salir el camino Porque volcando mi trino Algún día volaré Y este recuerdo de usted Como cosa del destino Tengo el orgullo machazo De acompañarlo esta vez Vino a alegrar mi vejez Con su guitarra en los brazos Como ave que va de paso Buscando el calor del nido Pues todo no está perdido Siempre que exista el respeto Y le doy las gracias, nieto Por no echarme en el olvido Bueno mi querido viejo Las muchas gracias le doy Y a sus órdenes estoy Pa' cuando quiera un consejo La vida me da un reflejo Por esas cosas de Dios Y entre mi voz y su voz El camino va a traerlo Al paisano Juan Cruz Merlo Y al viejo Aníbal Galo Juan Cruz Juan Cruz mi querido hermano Oh Juan Cruz hermano mío Jovencito de Entre Ríos Un payador entrerriano Como el sol salió temprano Y se va con la oración Se pierde la dimensión Pero siempre es tan clarito Porque alumbra San Benito Y a mi pago de color El sol cierto se estremece Para calentar el aire De Entre Ríos y Buenos Aires De Juan Cruz Merlo y Pugliese Y sus rayos me parecen De que son medio inmenso No me vencen o lo vencen Y si es que el sol va a alumbrar A ver si me puede hablar Un poco de sus comienzos Le hablo con el corazón Mis comienzos en la encordada Fue por una jineteada Que hizo mi abuelo en Colón Le di un sonrido al fogón Pa' encender la llamarada Que no se apague por nada Mi juego ha de mantenerlo Porque fue con Juan Cruz Merlo Que hice mi primer payada Y eso a mi me da alegría Si lo quiero como hermano Con la guitarra en la mano Y momentánea poesía Y al ver lo que me decía Un payador con su virtud Sé que tiene esa inquietud Pa' hablar De cuánto comienza Pero dígame qué piensa De la nueva juventud Unos varios están perdidos Y otros fuertes como potro Pero acá estamos nosotros Como pichones en nido Y sabes estoy convencido Que al mundo hay que hacer mejor Solo soy un luchador Que canta y se desahoga Y antes de andar en la droga Sueño con ser payador Somos dos mis buenos hermanos Si el payador es pasión Sueña y joven de Colón Sueña y joven entrerriano Y a la guitarra en mano Le suelen llamar la U Usted por su gran virtud Al tocarla crece y crece Hoy piensa Diego Pugliese Lo mismo Merlo Juan Cruz Lindo es tener la presencia De quien para esto ha nacido Y a más de que fue instruido Por bardo con experiencia Cuando canta mi evidencia El respeto a sus paisanos Y del medio campechano Conocedor como digo Como Andy Van Viejo amigo Gran payador entrerriano Tuve la dicha y la suerte De desenvolverme en esto Y hasta el corazón Le presto en un abrazo Bien fuerte Que lindo es volver a verte Empujado por la ilusión Que tú traías de pichón Cuando al mangrullo llegabas Y a mi costado te sentabas Con rostro de admiración No olvidaré quien estuvo Para brindarme un consejo Y aunque de edad no sea viejo Mucho camino Anduvo Cuando un escenario subo Ni bien pongo el primer pie Se me reaviva la fe Donde una milonga suena La sangre hierve en mis venas Y ahí me acuerdo de usted Me volcaré hacia el pasado Pa' poder volver a verlo Cuando en niño Juan Cromerlo Con los dedos ampollados En un pequeño encordado Vibrando hasta lastimarte Noté que querías brindarte En verso a la gente criolla Y el agua de tus ampollas Fue dulce miel para el arte Aquel pequeño instrumento Fue mi primer compañía Y atestiguó melodía Fue voz De mis sentimientos Volaron tonos al viento Igual que garza viajera Parejero y gatera La vivencia de mi abuelo Futazos que haceron vuelo En su boca de madera Quien es playa lo que siente Ya si es cantando o hablado No habrá de ser olvidado No habrá de ser olvidado Por el pueblo y por su gente Estará siempre vigente Zorzal en plumao con trinos Dios ha marcado tu destino Cuando la cosa sea incierta Yo habré de pechar las puertas Para limpiarte el camino Iván, debo agradecerte Que siempre el camino me abra Y estas hermosas palabras que has dicho Me hacen más fuerte Dios quiera tenga la suerte De poder seguir contigo Sentir el calor y abrigo Que otro niño de brindarle Tratarle de no fallarle Se lo prometo mi amigo La sangre canta en tus venas Y un aire chama mesero Bajo el aleto sombrero Echo milonga resuena Cuando sientas una pena Golpeando en tu corazón Vuelca la hecha canción Para que viaje en la brisa Y si algo de mis precisas Estoy a disposición En silla el cuarto de milla Yo voy a ensillar mi mestizo Me precisa y lo preciso La cosa no es tan sencilla Galopiemos las cuchillas De nuestra tierra entrerriana Sepa la gente paisana Que lo nuestro no se ha muerto Sigue tan vivo y despierto Como el sol en la mañana Arde la llama encendida Del viejo canto de vega Y al mismo cuero se pega Como sangre en una herida Gracias le doy a la vida A Pachín como a María Y va a notercer un día Cuando el viejo vaya a verlo Será un gusto Juan Cromelo Que esté en la ranchada mía A Pachín como a María En la nación de una herida A Pachín como a María Me extraña esa pregunta la que me haces hermano Me extraña, me horroriza, no puedo comprender Que hoy vengas a decirme qué hacemos con la vieja Mi vieja que es la tuya la que no ha dado el ser Tal vez estarás pensando al verla tan viejita Que casi estará pobre ni fuerza para andar Que es una molestia que solo justifica Que hoy quieras proponerme llevarla a otro lugar Si ese es el pensamiento que tienes en la mente Mejor no diga nada, cállate por favor Que mientras te yo vivo, ella estará presente Ella estará conmigo, conmigo y con mi amor Tal vez estarás pensando al verla tan viejita Que casi estará pobre ni fuerza para andar Que es una molestia que solo justifica Que quieras proponerme llevarla a otro lugar Ahora más necesita hermano de nosotros Brindémosle cariño, ternura y no piedad Demo gracias al cielo y a Dios que la tenemos No vuelvas a decirme qué hacemos con mamá Demo gracias al cielo y a Dios que la tenemos No vuelvas a decirme qué hacemos con mamá